Conecta, batazo profundo por el jardín de la izquierda, va hacia atrás, el jardín de la izquierda, la bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola, cuadrangular por todo el jardín izquierdo para Gary Sánchez, tres por una, están ganando los leones ahora. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enéricos Línea Azul, Línea Azul, producto con calidad certificada, calidad infacta, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñado.